Esto se llama Nada Más. Córdoba y Rosario es como el Ecuador de la fira argentina. Córdoba toqué solo a voz y guitarra y Rosario con toda la banda. Recuerdo un viaje larguísimo, recuerdo pasar tres días seguidos prácticamente sin dormir y cuando he dormido ha sido en algo que se movía y nunca horizontal, es buscado y tal, en autobuses o en coches. Y bueno, Córdoba la verdad que estuvo muy bien, era un sitio que se llama Johnny Bigut, me encanta el nombre que tiene el garito. Y bueno, estuvo bien, la verdad que había mucha gente, recuerdo gente a la que le sorprende muy gratamente que hubiera ido hasta Córdoba a tocar porque eran muchos kilómetros y la verdad que lo recuerdo muy bien. No tuvo así mucho que ver con el otro sitio que hice a voz de guitarra que fue en San Isidro. Este era como más, en plan, partía un hard rock café. Estrené una guitarra que había comprado en Buenos Aires, una Gretz, una de Coreana, pero una cosa muy buena. Camino a Rosario a hacer un show en Café de la Flor con Rubén Pozo, a quien ya lo he dicho antes, admiramos bastante. Hemos viajado poco juntos, así que esto también nos sirve a nosotros para conectarnos más y por qué no hacer... ¡Pozo, mirá eso! ¡Pozo! ¡Pozo! ¡Cartel! No, esto pasa solamente acá. Un cartel que ponía Pozo. Pero bueno, un placer, un placer. La verdad que esperemos que salga prolijito hoy como viene sonando y bueno, a disfrutarlo chicos. Lo que me queda para agregar es que la buena onda que tuvimos desde el primer momento con Rubén, que el factor humano fue impecable. Lo conocemos hace muy pocos días y te sentís amigo como de siempre, encajamos muy bien todos. La experiencia es espectacular, o sea, estamos viajando, tocando por todos lados. La verdad que es muy bueno todo lo que está pasando para 7 Abriles y para la gira de él también. Espero que le sea de utilidad porque le va a dejar la oportunidad a él de mostrarles lo que hace y lo bien que lo hace. Luego Rosario, compartimos escenario con una banda que se llamaba Longplay y otra que se llamaba Vicio. Recuerdo más viajes en Fulgoneta, otra vez dormí en San Cava ahí cuando se podía, donde se podía. Bien, desde las nueve de la mañana, no, nueve, hemos llegado a las nueve, bueno, para mí me parece que han sido las seis de la mañana ahí. Hicimos 82 horas en autobús, he hecho así un cuatro y ya no sabes cómo ponerte ahí. El viaje este me lo he ahorrado ahí, estoy deseando que invente la teletransportación. El día que pase eso el rock y las giras serán mucho más llevaderos. Muy buenas noches, gente de Rosario, muchas gracias por haber venido. La verdad que creo que ha sido como el show más rock que hemos dado por ella. Soy de Abriles y yo. Hola amigo, pásame una pulga, pásame una pulga. Fue quizá el primer show aquí en Argentina con la banda en que me relajé del todo, porque antes siempre estábamos tocando en los otros shows anteriores y estuvieron muy bien. Yo estaba todo el rato pues comparando cosas que les oía, con cómo hacíamos las cosas con la banda en España, con las mismas acciones y en Rosario me relajé. Fue muy rock and roll, terminamos a las mil de la noche de tocar, la verdad que decididamente borrachos y lo peor del mundo en esos casos es terminar el show y tener que volver. Y eso es lo que hicimos, nos metimos en la furgoneta y volvimos a Buenos Aires y llegamos a las nueve de la mañana, que es lo peor. ¿Qué puede pasar cuando vuelves de gira? ¿No? Que a la neta, en la carretera, ya entrando en la ciudad... Llegas ahí al hotel, pierdas las cortinas, ¿no? ¿Vas a dormir? Es como rarísimo que fuentes el conde de Drácula, ¿no? Ahí cerrando las cortinas a las diez de la mañana. Y poco más, la verdad es que después de Rosario ya se lo quedaba la trascienda y allá en España lo... Los grupos, cuando piensan en venir a Argentina, piensan en tocar a la trascienda. Porque es un sitio con un hombre que ha corrido de boca en boca, que es mítico, suena muy bien... Y es como las jóvenes bandas, bueno, no tan jóvenes, lo que quieren es ir a Buenos Aires y quieren tocar en la trascienda. Y de alguna manera todo lo que hicimos, Córdoba, Avellaneda, Rosario, tan... Así es como entrenamiento, la práctica, ¿no? Para lo que luego vendría a ser la trascienda. Buenas noches. El rudo esposo, la puta que lo parió. Y la verdad, hoy es el día después de la trascienda. Estoy... que me arrastro, tengo dos neuronas a las que estoy atizando con látigos para poder articular este discurso que estoy dando ahora. Porque la verdad que fue una noche increíble, una noche inmejorable, grabando su porte volvió a ser Manolos, vino Alejo Estivel también. Pero yo no me enteré hasta después, cosa que me gusta porque siempre que viene me pongo nervioso. Vamos a caer. La sopa. Ah, que hay... que pasa. Javier,enario, ahí estás lo mismo. No, 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 no pago mierda, ¿eh? Venime a jugar como que toque, ¿eh? Fue el mejor show de la gira, el que mejor tocamos, el que mejor sonamos, el que mejor ¡Suscríbete, activa la campanita! En mi cabeza todavía estoy en la nube, la verdad es que es evidente que no sé, que voy a volver, vamos, que voy a volver porque me encanta tocar por acá, porque acá se siente el rap de una manera especial. Chavarita es que no lo ves, la piel sonjada, cuando tú eres en el puente de las manos. Chavarita es que no lo ves, la piel sonjada, cuando tú eres en el puente de las manos. Chavarita es que no lo ves, la piel sonjada, cuando tú eres en el puente de las manos. Chavarita es que no lo ves, la piel sonjada, cuando tú eres en el puente de las manos. Chavarita es que no lo ves, la piel sonjada, cuando tú eres en el puente de las manos. que no pueden agarrar todo el mundo Mira esa cara de disgusto el mínimo de un problema creo que el fondo es suyo Grabaré un segundo disco dentro de dos o tres meses entraré en el estudio y sé que el hipolofón es la gira que haga por España va a volver a ser a fin de semana y tengo muchas ganas ya de volver la verdad que esta noche tocaría otra vez en la traste la verdad que si pudiera iría otra vez, mañana otra vez ha sido maravilloso el 3 de mayo de 2014 a la presentación en el momento de los llamas a la trastienda pero estoy muy agradecido porque me hicieron muy frutas mucho y estoy frutas mucho y es una de esas noches que no olvidaré, no olvidaré la primera vez que toquen la trastienda ya con mi carrera de sueño como dicen acá como dicen acá como dicen acá ¡7 mil euros! ¡Gracias! 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 Nuestro hombre es, en Buenos Aires, en Puerdo, en Rosario... Tienes algún problema, llama al cuerpo, estará sobrevolando su vista de 360 grados. Es impecable, es impecable, es loco, impecable. Ahora si yo lo que siento te admiro, te admiro como nadie. Qué locura. Qué chido de estar, qué chido. Dale, ojalá. Los mosquitos acá están realmente enojados. ¿Ya? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme?